¿Qué podemos hacer con una cuerda? Lucho un brazo con la lengua hasta que en vez de este de que no sale ¿Bien? Busca la cuerda rápidamente, enroscala en el dedo índice izquierdo y tensala fuerte con la otra mano Inserta la cuerda en el espacio intervental ajustado donde estoy haciendo y con un movimiento letal sacas el vacío enganchado ¡Fuerte! ¡Ay! Ya no sale, no funciona, me parece El chico tiene otra cuerda Se me quedó la cuerda enganchada Vos elegís tu historia Nosotros le ponemos música CCCI Música para tu historia